Así es Javier, ya estamos de este lado del estudio, pues muy contentos porque tenemos de visita un gran talento, por supuesto, representándonos tanto a Tijuana como a México, alrededor de todo el mundo, considerados también los Kung Fu Monkeys, como pioneros en el movimiento Ska Punk, están aquí con nosotros en el estudio y representándolos se encuentra Tarek Limas, él es guitarrista, precisamente, y lo digo nuevamente con mucho orgullo, de los Kung Fu Monkeys. ¿Cómo estás Tarek? Bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, gracias por tenerme aquí en el programa, un poquito temprano, pero... Padrugándole, ¿no? Su horario de músico, ¿no? ¿A quién no te levantas, dime nomás, para saber? No, pues depende de la noche anterior. ¿Y cómo estuvo la noche anterior? Ya, pues, shame on it. No, la verdad me la pasé ayer promoviendo, ¿no? Entonces, y pues recogiendo equipo para el evento y pues haciendo un poquito de relaciones públicas. Oye, Tarek, estamos promocionando lo que es la celebración de su 20 aniversario, precisamente aquí en Tijuana, se puede decir que la ciudad que los vio nacer en el 97. Así es. ¿Cómo te sientes de estar aquí mismo presentando, tenemos el flyer, aquí en Tijuana, en una de las avenidas más emblemáticas de nuestra ciudad? Sí, no, pues, bien contentos, ¿no? O sea, obviamente aquí es nuestra ciudad, este, tenemos nuestro show de aniversario y pues nos da gusto tocar porque vamos a ver a amigos de nosotros que... Que van a venir especialmente al show que pues ya tienen hasta 10, 15 años que no los hemos visto, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Dónde estaban estos tiempo? Bueno, acabamos de regresar de Australia, hicimos 8 fechas el mes pasado allá. Varios integrantes de la banda pues no viven aquí, el basista vive en Canadá, el cantante vive en Los Ángeles y lo que hace bien emotivo este show de 20 años es de que durante estos 20 años han pasado muchos integrantes por la banda y pues nos vamos a reunir todos, ¿no? Y como te decía, varios de ellos no los he visto en 10, 12, 13 años y logramos localizarlos y nos vamos a juntar y va a ser como una reunión familiar y es lo que estamos invitando a la gente, ¿no? Que venga el show a hacer parte de esa fiesta, ¿no? Me imagino que va a ser un encuentro muy especial, ¿no? Y tiene que haber foto oficial de eso. Sí, definitivamente. Ok. La vamos a subir en nuestras redes. Tu tarea, ok. Oye, ¿actualmente cuántas personas conforman la agrupación? Mira, cuando tocamos en vivo somos 7, pero la base somos 5. Ok, entonces como que sus comodines, ¿no? Para que salga el show. Sí, o sea, tenemos ahí personas que pues contratamos para llenar esos espacios, ¿no? Como te digo, es una banda que lleva tanto tiempo y pues cambiamos a veces de integrantes que ahora ya tenemos el suplente del suplente, ¿no? Claro, ¿no? Hay que tener ahí el respaldo siempre. Oye, platícanos un poquito, para los que no sabemos mucho de Kung Fu Monkeys, iba a decir otro nombre, lo relacioné conmigo, Javier, ¿no? De su trayectoria, desde sus materiales que han trabajado a lo largo de estos años, ¿cuántos discos, EPs sencillos? Tenemos cuatro discos completos y un EP. Ok. El último disco lo sacamos a mediados del 2015, entonces quiere decir que ya en diciembre empezamos a grabar el nuevo disco, ¿no? ¿Va a haber uno nuevo entonces? Sí, sí, definitivamente. Ah, mira, mira, pues ahí está. Muy bien, y bueno, sabiendo que ustedes han crecido a nivel mundial de manera brutal y han estado, por ejemplo, en el BAMS Warp Tour en Vive Latino, también han estado por acá en Victoria's Car Festival en Canadá y tienen un panorama, pues, global, ¿no? De todo lo que es la música y la industria y todo. ¿Cómo viene siendo para ustedes el presentarse aquí en México a comparación de otros lugares, no? ¿Cómo es esta convivencia del público, esta aceptación y toda la relación que hay con ella? Pues, obviamente, el público mexicano es único, ¿no? O sea, la verdad, el público mexicano, si le gusta la banda o el show, te lo hace saber y se entrega. Y si no le gusta, también te lo hace saber, ¿no? Cada país es diferente. En Europa nos dimos cuenta que la gente también es muy energética, pero van a conocer a las bandas, ¿no? Van a descubrirla si quieres verla. En Estados Unidos es nomás van a un show, ¿no? O sea, ellos van a pasársela bien y en Canadá también fue un poquito como Europa, ¿no? Ellos van a descubrir los shows y eso y si les gusta, pues, sí se entregan, pero si no, pues, ahí están nomás viendo. Entonces, definitivamente el público mexicano es el bueno. Más entregado, ¿no? Y, bueno, y tu perspectiva acerca de estarse presentando también en festivales, lo platicábamos con José Rises también, que últimamente optan las bandas por incluirse en festivales y no tener sus propios shows. ¿Tú cómo lo tomas ustedes como banda? Yo creo que los festivales son buenos porque aquí en México tenemos la costumbre o mala costumbre, si le quieres decir, que vamos a ver a las bandas que ya conocemos, ¿no? Ahí en Europa lo que vimos es de que iban a descubrir bandas. O sea, viene una banda de tal parte o viene una banda nueva, iban y, pues, iban, querían ser los primeros en ver la banda. Yo creo que un festival eso es lo que te da, ¿no? Pues, tú vas al festival porque va a tocar la banda Headliner y te meten un puño de bandas que van empezando y ahí es donde las descubres y esas bandas después, pues, ya ves que crecen, ¿no? Es como una plataforma para crecer. Entonces, sí, definitivamente los festivales son buenos, pero no hay como ver a la banda en su propio show, ¿no? Porque es cuando tienen más tiempo y les dan chance de desarrollarse y hacer las cosas como ellos quieren. En un festival estás atado a un tiempo y todo eso, ¿no? Una última pregunta. ¿Su música es toda en español o también tiene algunos centros en inglés? Más bien cantamos en inglés y en español. Ok, sería como sus dos idiomas. Sí, está, de hecho, balanceado. Tenemos un disco totalmente en español, un disco totalmente en inglés y los demás están pechaneados. Perfecto. Pechaneados. Muy bien, pues, me gustaría muchísimo, por favor, Tarek, que nos recordaras esta gran invitación que tienen. Sí, es este sábado 24 de junio y, este, invitamos muy buenas bandas locales, como les decía, para descubrir las bandas. Y, la verdad, que las bandas locales que invitamos son de primera calidad. Este, viene Longshot representando al sur de México y viene The Basics representando aquí San Diego, que ya ganaron dos San Diego Music Awards. Y, pues, La Ballena de Jonás, que es una excelente banda de músicos de conservatorio. Y Policías y Ladrones, que es una banda nueva, ¿no? Hay que incluir a la generación nueva de bandas también. Claro, ¿no? Con Luis, con Lolo, con Iván. Sí, gracias, amigos de la primaria, fíjate. Sí, sí, sí. Toda la vida fueron rockeros ellos. Ah, pues, entonces ya tienes pretexto para ir también. Están invitados, obviamente. Muchísimas gracias. Así es. Pues, bueno, muchísimas gracias a decirle la invitación. No se vayan a perder este gran encuentro de todos los integrantes que a lo largo de la historia, a partir del 97, que se forman aquí en Tijuana, los Kung Fu Monkeys, por supuesto. Y gracias, Tarek, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí. Todo el éxito. Gracias, gracias. Igual para ustedes. Muchísimas gracias. Continuamos con más. ¿Qué nos tienes, Javier? Gracias.